Chicos, el día de hoy vamos a entrar a un bosque donde hay criaturas bastante raras. Vamos a buscar a una criatura llamada Clover, que es una criatura blanca gigantesca con unas patas bastante delgadas. Está bastante extraña y a la vez increíble. Vamos a ver con qué criaturas nos encontramos en el bosque del día de hoy. Y antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para que te llegue un cheto a tu casa. Y ahora sí que sí, dentro video. Ok Fer, ¿estás listo? Estoy muy listo. Ok, este es el bosque que te había comentado donde vamos a entrar y está bastante inmenso. Mira, hacia donde quiera que veas es bosque. ¿Por qué te da miedo, Fer? Es que me recuerda a Slenderman. Mira, de hecho ahí hay un Enderman. De hecho, mira, mira, mira. No, no, no quiero verlo. ¿Sabías que el Enderman fue basado en Slenderman? Sí. Doctor Freaky, perdón. Bueno, vamos a saltar, ¿te parece? Hacia esa copa del árbol que tenemos dos cofres. ¡Uy, muy buena! Ok, te rompo aquí bloques para que puedas caer y saltar, ¿va? ¡No, Fer! A ver, salta. Es que no veo por los shaders. Salta. ¡Vamos! ¡No! Muy buena. ¿Sube? Genial. Voy abriendo el cofre de la izquierda, que este me gusta más. ¡Ey! Tengo bastantes espaditas. A ver, voy a ver el tuyo, a ver qué tiene. ¿Me das o no? ¡No, no, no! ¡No, espera! ¡No, perdón! ¡Es mío! ¡Es mío! Es que te quería dejar una espada ahí, bro. ¡Hala! ¡Hala! Lo que tengo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Qué tienes? ¡Ojo, ojo! Tengo una espada de arcoiris. Yo también tengo una. Y tengo una Infinity Crystal. A ver. Y tengo 32 manzanas. Yo también tengo 32 manzanas. Vamos a investigar a ver qué nos podemos encontrar, amigo. Amigo, si vamos así de chetados, por favor, hay que matar lobos. Los lobos siempre me molestan en mis videos, amigo. Hay que matar lobos. No sé, no sé. Y ositos, bro. Es que hemos muy chetado. Mira, aquí está. Aquí hay uno. ¡Eso! ¡Dios! Ya se ocupaba. No puede con nosotros. Sí, nunca me dejan grabar, bro. No me gusta. No dejan investigar los misterios de Gravity Magafer. Efectivamente. Gravity Magafer. Oye, muy buen nombre para una serie, ¿eh? Deberíamos sacar una serie de misterios. Me encantaría. Es que ya la estamos sacando, pero no tiene nombre todavía. Bueno, sí. Ok, perfecto. Vamos para acá. Cuidado. A ver. Espera, espera. No se me hagan espada de arcoiris porque se te va a gastar rápido. Usa la otra. Es que tengo una Oz, güey, de arcoiris. A ver. Ah, bueno, güey. Mira, 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 mira. Es que la Oz de arcoiris también es increíble, amigo. De un solo hit, amigo. Increíble. Me fascina a mí también. Ok, ¿dónde crees que esté la criatura que estemos buscando? ¿Crees que esté recto? Es que todo es bosque. Eh, yo pensé que está en el bosque. Pero es que todo es bosque, amigo. Claro, por eso no pierdo. O sea, está en el bosque. Ok, tienes razón. Eh, espera, me estoy... Uy, casi, casi me comí la nieve. Amigo, es que la nieve en esta nueva actualización como que nos come, ¿sabes? Ay, ay, ¿dónde? Para aquí pruebe. Amigo, amigo, amigo. Eh, cuidado. ¡Ay, me están comiendo la nieve! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¡Cóballe! ¡Ay, ya está! Logré salir. Genial. Dios santo, amigo, con esta nieve. Increíble, amigo. ¡Incredible! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Mira que hay ahí al fondo! Ven, 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 ven. Ven, por favor, Fer. Ven. Tienes que ver esto. Tienes que ver esto. A ver. Mentira, no tengo que... Pero quiero... Ven, 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 ven. Oh, oh. Mira, mira ese dragón gigantesco negro, amigo. ¡Ah, ya lo vi! ¿Qué es eso? No sé. ¿Es una cucaracha? No, es como un dragón grande, ¿no? A ver. Déjame ver. ¿Le podemos pegar? ¿Crees que nos mate de un golpe? Me mató de un golpe. ¡Emma Otachi! Me mató de un golpe. Es como Itachi. ¿Me voy a hacerte placer a ti? Otachi. Hola. Ven, míralo. Ok, voy por mis cosas. Dispárale o algo, Fer. Hay que matarlo. ¿Cómo le voy a disparar? Amigo, no tengo nada. Pero, ¿y dónde están mis cosas, Fer? Las perdí, amigo. ¿Cómo que las perdiste? Es que me mató y no sé dónde me mató. ¡Oh, ya vi mis cosas! ¡Pero me estoy muriendo congelado! ¡Ay! Ahí está. Logré romper a tiempo el bloque. Aquí están, aquí están. Ya las vi, ya las vi. Agárame a tus cosas. Se llama Infinite Blade. A ver. Si te las agarres, las de. Dame, 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 dame. ¡Oh, Fer! ¡Cuidado! Ok, yo agarro todas las cosas. Yo agarro todas las cosas. Y ahorita te las doy las tuyas. ¡Ay! ¡Ay! ¡El Itachi! ¡Dios! No alcancé a agarrar tus manzanas. Me hacen falta agarrar tus manzanas. Perdón. Hola, 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 hola. A ver. Me voy a poner esto. Y te sobra esto, esto, esto. 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 O sea, me da las cobras. Esto. No. O sea, es que eso es tuyo, amigo. Tiene manzanas. Un poquito de manzanas, ¿no? Ya que estamos. Ah, sí. Es que las tuyas no las agarré. Así que te daré de las mías. ¡Ey! Alguien le está golpeando al dragón. Mira, 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 mira. ¡Ay! Bueno, bueno. Hola, bueno. ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Quién es tan fuerte como para golpearlo? What the fuck? No se me hace la épica, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Mira? ¿Crees que se está jugando en la nieve o algo? No sé. A ver, voy a subir por acá. ¡Ey! ¡No, amigo! ¡Hay otra criatura al fondo! Es la que estamos buscando, la criatura blanca. El clover, el clover. Mira, ven. Rodea, rodea, rodea. Mira, acá está el fondo, acá está el fondo. Mira. Ay, no puede ser, me ahogo. Ahí está. Mira, mira. Ven. A ver. Mira, ahí está, amigo. ¿Dónde? Ahí está abajo. Es que tiene shaders. Ay, ya lo vi. Pero se confunde con las piedras. ¡Eh! ¡Para, emoción! Pégale. Pégale o algo. Pégale o algo, amigo. Por favor. Oye, el dragón. El dragón que está acá atrás. ¿Qué le estaba pasando? Está temblando, amigo. Me mató. Me mató. Me mató el clover. También te mató de un golpe. Sí. Mira, mira el dragón, amigo. Está temblando literalmente el dragón este. Me mató el clover otra vez. Pero es que no vayas a lo tonto, amigo. A ver, voy a poner un spawn point de aquí. ¿De tiro? Perdón, 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 amigo. Ya nos puse un spawn point. No te preocupes. ¡No, me cae! ¡Dios! ¿Cómo sigo vivo? No sé. Amigo, ¿por qué voy tan lagueado? Amigo, ¿por qué voy tan lagueado? El sliver, el sliver, el sliver laguea. Me lagueó. Me morí lagueado, amigo. Me morí lagueado. No puede ser. Ni siquiera pude hacer nada, bro. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Acabo de reaparecer. Hola, ¿dónde estás? Aquí, en la cueva, ¿ves? ¿En la cueva? No te veo. Sí, aquí, mira. Mira, aquí abajo. Oh, ya te vi, ya te vi. ¡Hola! No tengo nada. Yo tampoco tengo nada. Todo lo tiene Clover, amigo. No podemos ir porque Clover lo tiene bajo custodia. Oye, pero Clover, ¿crees que tenga novia o algo así? Es que se llama Lover, ¿sabes? En su nombre tiene Lover. A lo mejor se puso así porque su novia lo dejó o algo. A lo mejor le gusta el K-Pop. Es K-Lover, ¿no? K-Ah, es verdad. K-Lover. Tienes toda la razón, amigo. Está muy grabado todo. No puedo ver nada. Yo tampoco puedo ver nada. El Clover me laguea muchísimo, hermano. Hay un sonrito aquí, bro. Creo que no podremos hacer absolutamente nada, ¿eh? K-Lover es mortal, creo, amigo. ¿De verdad? Congeló el tiempo, congeló el tiempo, amigo. Vale, tengo manzanas. No, me mató. Increíble. No podemos. Pues bueno, chicos. Espero les haya gustado. No pudimos con Clover ni con el dragón. Son muy fuertes. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Tienen el canal de Gamefer en la descripción. Y en una de esas pantallas finales. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete al canal!